Buenas tardes, señor Secretario de Educación Pública, señoras y señores integrantes de las comisiones, diputados. Después de dos años y medio de la aprobación de la reforma educativa, en el informe del Ejecutivo se exhiben los supuestos logros alcanzados con la aplicación de la misma, la cual tiene serios problemas metodológicos y conceptuales porque no asume la complejidad inherente al proceso educativo, ni las necesidades de la población y tampoco la diversidad del contexto geográfico, económico, social y cultural en el que tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí estoy de acuerdo con el compañero que me antecedió, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación no puede ser el fin último de una propuesta educativa, como tampoco puede dar prioridad a los aspectos administrativos y políticos dictados por la OCDE. A un lado anterior, esta reforma no aborda el problema de la falta de equidad, ni el acceso diferenciado a la educación que castiga a la población con menores ingresos, a la población indígena o aquella en situación de marginación o discapacidad. Un ejemplo de ello es que en México existen 31 millones de personas que no han concluido la educación básica. Ahora bien, es importante resaltar, señor secretario, que en materia de avances y retos, el panorama tampoco es muy alentador y me explico. En el tercer informe de gobierno se resaltan como sobresalientes la cobertura de 74.5 por ciento de la demanda a nivel medio superior. Sin embargo, esta cifra no toma en cuenta los millones de adolescentes que por sus condiciones de marginación y pobreza no tienen acceso a ella, como tampoco los millones de ninis. Además de la ampliación de la cobertura, también se observa como un logro que se amplió la cobertura en educación superior a 34.1 por ciento, cifra que lejos de ser un logro, pues refleja una realidad lacerante para la juventud que se queda sin esperanza de una vida mejor. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el siguiente ejercicio fiscal, existe una disminución de cerca de seis mil millones de pesos en el presupuesto destinado a educación pública con relación a 2015. En el caso específico de la educación superior, la cual ha sido señalada como una de las prioridades del gobierno para el próximo año y que por ello no sería afectada por el recorte presupuestal, en el proyecto de presupuesto se observa que será objeto de un recorte de cerca de cinco mil millones de pesos. Casos similares el de ciencia, tecnología e innovación, el cual sufre una reducción de más de dos mil millones de pesos y al analizar por destino del gasto, es de resaltar que el recorte más sensible se da en el rubro de innovación, el cual concentra más del 83 por ciento del total de dicha cifra. Por otro lado, en el informe se anunció la emisión de certificados para infraestructura educativa nacional. Como grupo parlamentario en Morena, le decimos que esto es una violación a los principios que rigen una democracia y a la división de poderes, que además atenta contra las facultades que tiene esta Cámara, ya que sin la autorización de este Congreso ni de las legislaturas estatales, se pretende contraer deuda pública que no será registrada como tal ante la Secretaría de Hacienda. Es decir, lo que el gobierno federal está proponiendo es sacar del terreno normativo la inversión en infraestructura educativa, comprometiendo el erario público por 20 años, fomentando la opacidad, evadiendo la rendición de cuentas y promoviendo la discrecionalidad. Se estima que si la tasa de interés fuera del 5 por ciento, se pagarían más de 20 millones de pesos de intereses en los próximos 20 años. No se nos ha informado a esta Cámara cuál es el interés con el que se pretende contratar esta deuda, en qué moneda, quiénes serán los inversionistas potenciales, mexicanos, extranjeros, de qué nacionalidad. Por otra parte, cuál es el programa que acompaña a estos 70 mil millones de pesos de endeudamiento, dónde está el diagnóstico, la planeación y los lineamientos que la Secretaría de Educación le está enviando a los estados para definir la selección de obras y escuelas objeto de esta inversión. Tomando en cuenta las profundas deficiencias que presenta este proyecto, ¿cómo ha podido usted, señor secretario, declarar ante la prensa que el proyecto de Morena, de construir nuevas universidades en las delegaciones que gobierna, no es una iniciativa seria, porque en su opinión carece de criterios de calidad en lo que se refiere a infraestructura, plantilla y contenidos? Morena, señor secretario, a diferencia del gobierno federal, sí ha dicho con claridad qué recursos va a utilizar y cuál será el destino que tendrán. Le aseguramos que muy pronto se dará a conocer la información referente a la infraestructura, la plantilla y la currícula de las carreras a impartir. Esta información irá acompañada, claro está, de la rendición de cuentas y de un manejo transparente de los recursos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.